Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Prendete, el programa que busca dar a conocer emprendimientos regionales. Hoy día nos toca conversar con Ecomapo y Blau House, un espacio que busca integrar a la comunidad y que busca desarrollar turismo cultural e histórico desde Playa Ancha, Valparaíso. Acompáñenme a conocerlos. Y estamos acá en Playa Ancha, en los cerros de Valparaíso, con un nuevo emprendimiento, un emprendimiento regional que llegó desde otra ciudad, desde Rancagua, y se está posicionando acá como un emprendimiento relacionado principalmente con el área patrimonial, con el área cultural. Bueno, queríamos partir conociendo un poco más de ustedes, conociendo del emprendimiento, de cómo surge la idea de trabajar en turismo. A ver, la historia de Ecomapo, que es nuestra empresa, con Cristian, que es el otro socio, lleva 14 años oficialmente, desde el año 2002, donde nos juntamos y decidimos en Rancagua, comenzar a emprender en el tema de turismo, específicamente en el turismo cultural. Aunque la historia tiene un tras de cámara, un backstage, empezó un poco más atrás, cuando yo estaba en el liceo, en tercero medio, en Rancagua, surge la idea, o más bien la necesidad, producto del tedio, de estar encerrado en la sala de clases, de comenzar a organizar giras, viajes por el día con mis compañeros, de ir a museos, de ir a universidades a visitarla, y ahí entré en la universidad en el año 2000, en Talca, en la Universidad de Talca, y comencé a estudiar ingeniería comercial, con la idea de precisamente formar un negocio que estuviese asociado al tema turístico. En el 2002 conocí a Cristian, que se interesó por la idea, y finalmente creamos una sociedad que se ha mantenido hasta el día de hoy. Y la alternativa que más próxima se veía era Valparaíso. Entonces, claro, la primera impresión que tenía era, no, sí, puede ser. En cambio, Cristian, él estudió en la Universidad de Playa Ancha, estuvo viviendo acá en Valparaíso, y fue que finalmente vinimos, vamos a Valparaíso, me dijo, vamos a conocerlo, y empezamos a recorrer los cerros de Valparaíso. Y bueno, fue como un amor a segunda vista. Valparaíso. ¿Qué los cautivó de Playa Ancha? ¿Qué les gustó de Valparaíso, de Playa Ancha? Bueno, ese primer acercamiento que tuvimos nosotros fue acá, en Playa Ancha, donde empezamos a recorrer, y a mí me sorprendió esa vida de barrio, de que, primero, no hay supermercado. Y eso ya te cambia totalmente la visión de una ciudad, particularmente de donde venimos nosotros, que es Rancagua, donde es una ciudad que se retransformó desde una ciudad mayoritariamente agrícola a una ciudad minera, donde todos supermercados ahora, hoy en día tú vas y tienes casi supermercados cada cuatro cuadras. Entonces, bueno, eso nos llamó bastante la atención y sobre todo esa característica que todavía tiene el habitante de acá, de Playa Ancha y Valparaíso en general, de conversar con el vecino. ¿Cómo se integra el Kumapu acá en Playa Ancha? A ver, nosotros llegamos acá en el año 2013 y el primer proceso fue, bueno, de instalarse en la ciudad, buscar casas, etcétera, pero dentro y simultáneamente nos dimos un plazo de siete meses, más o menos, para poder entender y saber lo que íbamos a hacer. Lo que, bueno, habitualmente tú llegas y lo primero ves que es lo que están haciendo el resto. Y está todo concentrado en Cerro Alegre y Concepción, que fue una alternativa en su momento, pero miramos y dijimos, bueno, pero si están haciendo todo lo mismo, para que íbamos a llegar nosotros, que estamos recién empezando, para seguir haciendo lo mismo. Competir con lo que ya están haciendo. Claro, ya tienen experiencia, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Miramos el barrio. El barrio tiene, tú te fijas, acá en Playa Ancha, en esta zona de Playa Ancha, tiene características históricas patrimoniales riquísimas y además está el concepto de barrio. Entonces, bueno, hagamos turismo de barrio. ¿Hoy día qué tour ofrecen? Nosotros hoy día estamos desarrollando, a ver, tenemos dos rutas regulares. Las rutas regulares son estas que salen todos los días. De martes a domingo tenemos la ruta por el Cerro Cordillera y del barrio Puerto. Parte a las 12, desde la Plaza Sotomayor y recorremos el Cerro Cordillera, que es uno de los cerros más importantes de Valparaíso y socialmente, me atrevo a decir, el cerro más importante dentro de la historia social de Chile. Surge de ahí el primer sindicato, la primera junta de vecinos, la primera vivienda social, la primera gran huelga general de Latinoamérica se organiza desde el Cerro Cordillera. Todo eso lo vamos rescatando dentro de la ruta para luego integrarnos al barrio Puerto, que ha sido estos barrios que están hoy en día estigmatizados por diversas razones. Bueno, nos metemos al barrio Puerto también, pasamos por el Liberty, pasamos por la zona de la Matriz, en fin, desarrollando y entendiendo. Nosotros apuntamos más que al turista, apuntamos al viajero. La diferencia entre turista y viajero, el turista quiere la fotografía para publicarla en las redes sociales. El viajero, además de la fotografía, quiere entender el lugar que está conociendo. Es ahí donde estamos apuntando nosotros. Por eso nuestra ruta dejaron de, o no apuntan a ser masiva. No nos sirve a nosotros tener 20, 30 turistas detrás del guía en un barrio pequeño, en un barrio donde el único extraño del lugar es con quien uno anda. A diferencia de la alegre Concepción, donde finalmente el habitante pasó a ser el extraño del lugar, sino que está mayormente cohabitado por turistas. Y la otra ruta, que en realidad es la ruta original con la que empezamos en Valparaíso, es acá, el barrio de Playa Ancha. Esta la desarrollamos dos días a la semana, viernes y sábado, a las 4 de la tarde, desde el mismo punto, la Plaza Sotomayor, para poder ir a conocer, venir a conocer este barrio, que integra arquitectura y particularmente entender y conocer la vida del barrio. Y tenemos variantes que van dependiendo de, por ejemplo, la cantidad de gente que tenga el ascensor de artillería, si es muy larga la fila, tomamos micro y empezamos en el Roma, de Playa Ancha. Y ahí comenzamos haciendo un barrio arquitectónico hasta acá, o si está la posibilidad de tomar en la artillería, comenzamos desde el 21 de mayo hacia el otro lado. Y este espacio, cuéntame dónde estamos parados, Blauhaus. A ver, Blauhaus, esto lleva 5 meses. Nosotros arribamos acá en octubre a octubre y el acercamiento fue bastante curioso. Nuestra ruta pasa por fuera de la casa desde que empezamos. Y todo este sector, nosotros hacíamos una descripción arquitectónica del lugar y nos llamaba la atención esta casa que tiene un poco del estilo Bauhaus, que es un estilo arquitectónico que me gusta a mí dentro de la vanguardia del siglo XX. Y bueno, después conocimos a uno de los gestores de la casa, tuvimos conversaciones y finalmente surgió y con el tiempo se fue dando la posibilidad de que pudiésemos venir a trabajar, operar la oficina desde acá y trabajar la casa pero con un concepto que no fuese hotel, que no fuese hostal, que no fuese bed and breakfast. Bueno, ¿qué hacemos? Con todas esas variables. Entonces, finalmente, lo que estamos empezando a desarrollar es una casa, comunidad como punto de encuentro vecinal. Largo, todavía no sé cómo darle una palabra o definir todo eso en una palabra, pero básicamente es tener, tomar lo mejor de un hostel, tomar lo mejor de un bed and breakfast, tomar lo mejor de un hotel en un espacio pequeño que esta casa tiene tres, cuatro habitaciones para trabajarla y el viajero o el turista cuando llega acá, la idea es que se integre a la rutina. Nosotros vivimos en la casa también, por lo tanto, siempre nuestra idea, nuestra frontera es de que tu lugar de trabajo no se te transforme en un infierno, ¿no? Entonces sería levantarte y ¡ah, estoy aquí! y no. Entonces, lo que hace el viajero se integra de cierta forma a la rutina de la casa. ¿Qué significa eso? En la mañana el desayuno es libre, a la hora que quieran se levantan, tienen un espacio a disposición donde toman lo que necesiten y sirven el desayuno a la hora que quieran. No hay un horario establecido, no hay horario de check-in, de check-out. Sacamos esos conceptos hoteleros para poder finalmente sentirte en tu casa, llegar a tu casa en la noche si están las instancias nos organizamos y armamos una comida o nos tomamos un vino o vemos una película. En fin, lo que yo hago o lo que Cristian hace habitualmente en la casa lo invitamos al pasajero que está por una, dos noches, tres noches a que se integre a la rutina de la casa y sienta un espacio que va más allá de quedarse a dormir. ¿Cómo has enfrentado el tema del financiamiento y has recibido apoyo de algunas entidades? Sí, bueno, el tema del financiamiento siempre es algo que quita el sueño a los emprendedores con razón en todo caso porque bueno, es finalmente lo que te ayuda a sostener el modelo de negocio pero también dentro del mismo modelo de negocio que hemos instalado nosotros una de las debilidades que se tiene precisamente de la falta de financiamiento por lo tanto dejamos o nos empezamos a desarrollar de tal forma de que el tema financiero sea uno de los factores importantes pero no el trascendental porque claro si nos falta la plata el negocio se viene abajo entonces claro si te empieza a fallar la plata tiene otras partes del negocio que lo hace funcionar hemos recibido apoyo hemos tenido bueno Ecomapu el subsidio que obtuvo fue como Ecotura en Rancagua allá nos ganamos un capital semilla en el año 2010 y acá en Valparaíso he postulado ya dos años continuamente a un capital del Cercotec que llegamos a la última etapa la del jurado y ahí no pasamos todavía no o no me logro explicar bien al jurado o el jurado simplemente no sé alguien no quiere aceptar el proyecto que tenemos ahí en mente pero bueno es parte también del juego del emprendimiento de intentarlo una y otra vez y el modelo acá se ha ido desarrollando básicamente con lo que estamos desarrollando con lo mismo que te comentaba adelante no dejar como un aspecto trascendental del negocio el financiamiento sino que finalmente vas desarrollando otras cosas que te van generando ingresos y te van ayudando a sostener el modelo negocio ¿cuál sería tu recomendación un poco para aquellos que están en la disyuntiva de emprender o seguir un poco trabajando en una empresa o tal vez trabajando haciendo algo que no que no les gusta tanto a ver emprender una actividad que va más allá de buscar algo para que te genere lucas para que te genere plata para que te genere ingresos es parte de pero finalmente la idea no pensar no cuenta para empezar es tu idea y cuando tú tienes las ganas y la intención de desarrollar una idea que te gusta que es producto de tu creatividad no tienes por qué pensar que falta financiamiento necesito esto necesito lo otro para poder echar adelante la máquina basta con tu motivación y esto es un caso una referencia totalmente personal cuando empecé este proyecto empecé a ser o peso las patas empezaron a aparecer de ahí simplemente era la idea llevarla a cabo claro llega un momento que te plantea y para poder dar un paso más adelante necesitas financiamiento y viene el tema de los subsidios que si tienes buenas ideas la puedes postular pero pero básicamente es busca tu idea desarrollala y sobre todo piensa en grande pero comienza a trabajar con pequeños uno normalmente los emprendedores sueñan no sé porque yo podría generar quiero tener el hotel más grande Valparaíso quiero llegar a tener todos los tours de la ciudad y no eso es la verdad que es un error de pensar de que tu objetivo va a ser para allá porque ya tiene otras empresas las grandes que ya la están haciendo y tienen tu experiencia y si vas para allá y si vas imitando el modelo de negocio estás finalmente desgastándote en algo que ya tienes empieza pequeño es lo que tiene conversábamos un poco delante tú cuando tomas un emprendimiento es como un niño es como un bebé y no puedes querer que ese niño sea adulto al otro día claro es un proceso es un proceso y finalmente ni siquiera tiene que ser una empresa grande a futuro esto para nosotros en estos momentos es lo que nos permite estar bien tener particularmente tiempo uno de los conceptos que poco se ha desarrollado es buscar un emprendimiento para tener tiempo para mí el emprendimiento primero tiene que darme esa base tener tiempo y al tener tiempo voy a tener todo el resto entonces claro si yo ocupo todo el tiempo en poder trabajar acá o allá en el Ecomapo en la Blau House no me va a quedar tiempo para mí para desarrollar lo que yo quiero de poder que un amigo me llame un día martes o un día lunes oye pues te van a tomar una cerveza y decirle no porque tengo que trabajar tiempo es libertad exactamente y eso te lo da en la medida de que pienses y vayas creando tu emprendimiento lo vayas cuidando y sobre todo tú, tu familia tus amigos que te están apoyando te tengan y no te pierdan porque tienes el emprendimiento perfecto Felipe bueno tenemos que cerrar se nos pasó volando la hora muchas gracias por la entrevista la verdad que por abrirnos también las puertas de Bauhaus por contarnos cómo ha surgido el emprendimiento gracias por recibirnos y bueno también estás invitado a cualquier cosa que necesites de nosotros y vamos a recomendarte también para todos los turistas que estén que estén buscando algo diferente porque al final como dices tú hay muchos que están haciendo lo mismo pero pero la diferencia es lo que es lo que va a primar así que muchas gracias por recibirnos a ustedes y bueno también desean éxito en la temporada que están iniciando pero están empezando con algo nuevo y nada pues todo lo que es nuevo siempre tiene todo ese futuro por delante así que felicitaciones también a lo que están haciendo y gracias por invitarnos como Ecomapu Blauhaus a ser parte de este proyecto aventura o como quieran gracias gracias